Buenos días, buenas tardes, les habla Danilo Antón. Estoy presentando nuevamente el canal Mitos y Verdades y en este caso compartiendo un vídeo titulado El gran desierto de Sahara y los pueblos que lo habitan. El Sahara y los pueblos que lo habitan. Sahara es una palabra árabe que quiere decir desierto. Este sustantivo es ilustrativo de las características de esta región del centro norte del continente africano. Utilizando los estándares de otras áreas pobladas del mundo el Sahara es un extensísimo territorio desértico un ambiente con muy poca vida vegetal y animal y consecuentemente escasa habitación humana. El clima es árido, muy cálido en verano y fresco en invierno. Los promedios de precipitaciones están generalmente por debajo de 100 milímetros por año y en muchos lugares son inferiores a 20 milímetros. La temperatura de los mediodías de verano supera con frecuencia los 50 grados centígrados, llegando cerca de 60 grados en algunos sitios. La máxima temperatura registrada es de 57 y medio grados centígrados en el Asisya, noroeste de Libia, en 1922. En la franja meridional del Sahara el clima es cálido y seco, continental con fuertes contrastes térmicos. La temperatura media de la ciudad sur sahariana de Timbuktu es 29 grados. Los promedios de esta ciudad máximos son de 42 grados en verano, mayo y junio y la máxima absoluta registrada fue de 48 grados. Tiene una pluviosidad media de 183 milímetros. Otra ciudad, Agadez, centro poblado del Sahara meridional, la temperatura media es 28 grados centígrados y sus promedios de máximas en verano son 41 grados. Las mínimas promediales en invierno descienden a 12 grados y las mínimas absolutas se acercan a cero. El promedio anual de las precipitaciones es de 114 milímetros. En sus 9 millones de kilómetros cuadrados, la población sahariana es inferior a un millón de habitantes. Estos se concentran sobre todo en una docena de centros urbanos importantes, algunos de ellos relacionados con explotaciones mineras y petroleras y un número algo mayor de oasis con ocupación permanente. Se crían vacunos. En las zonas de oasis cerca de los acuíferos longitudinales de los oadis y alrededor de manantiales y pozos se lleva a cabo una agricultura hortícola y frutícola a la que se agrega el cultivo de palmas latileras. La región sahariana contiene además varios centros de explotación minera, las minas de sal en Mali y Níger, los hidrocarburos en Argelia y Libia y los fosfatos en Marruecos y Túnez. Antes de la expansión europea en la costa del Golfo de Guinea, el comercio entre los países mediterráneos y África sur-sahariana se realizaba a través de rutas comerciales que atravesaban el desierto desde las estepas del Sahel y las sabanas del Sudán en el sur hasta la región marroquí. Las caravanas que marchaban hacia el norte, provenientes de Guinea, transportaban marfil, oro y sobre todo esclavos. Se considera que entre los siglos X y XVIII se trasladaron 6 o 7 mil esclavos anualmente desde el sur hasta los países mediterráneos. En total se estima que unos 9 o 10 millones de esclavos fueron llevados cruzando el Sahara hasta las poblaciones de Sigilmaza y Friquilla en Marruecos. Las caravanas retornaban al sur con productos industrializados europeos como telas y herramientas. Además había un importante comercio local de sal proveniente de los abundantes yacimientos de Taodeni y Vilma en pleno desierto. La producción de sal de Taodeni se transportaba, y aún se transporta, hasta Timbutú, que es el principal centro urbano del norte de Malí, distante a 664 kilómetros de la capital, y la de Vilma a la ciudad de Agadez, a 557 kilómetros, ambas situadas en Níger septentrional. La red de transporte de mercaderías a través del Sahara, que se iniciaba en Marruecos y Trípoli, y cuyas bases principales arianas estaban en Timbutú y Agadez, han disminuido considerablemente. Desde el siglo XIX e incluso antes, la mayor parte de las redes comerciales comenzaron a dirigirse desde y hacia los puertos de la costa de Girea. En la actualidad, las mercaderías entran y salen por los puertos de Lagos, Acra y Abidjan, comunicándose por vía terrestre con las principales ciudades del interior, Cano, Niamey, Bamako, Ouagadugo y otras. Algo de historia de leo africanos. El Hassan Ben Mohamed El-Wassan S. Sayati fue un viajero árabe nacido en Granada en 1485. Había sido expulsado de su ciudad natal en 1492 con su familia, refugiándose en la ciudad de Fez, en Marruecos. Acompañando a su tío, participó en varias expediciones diplomáticas en África del Norte y en la región sahariana. En su juventud, fue capturado por piratas y llevados ante el Papa Leo X, quien lo bautizó con el nombre de Johannes Leo de Medici, y le comentó escribir en italiano una descripción detallada de África. Estos trabajos culminaron en la publicación de un libro titulado de las descripciones del África y del Ecosse Notabile que ibi sonno. Los relatos de El-Hassan Ben Mohamed, conocidos en Europa como Leo Africanos, suministraron la mayor parte de los conocimientos que tuvieron los europeos sobre África en los siglos XVI y XVII. Son ilustrativas las descripciones de Timbuktu, que permiten apreciar la importancia de las actividades económicas sur-saharianas de esa época. De acuerdo a la descripción de Leo Africanos, a principios del siglo XVI, en Timbuktu había abundantes suministros cereales, ganado, leche y manteca producida localmente. No pudo observar ni jardines ni huertas en los alrededores de la ciudad. En la actualidad, la importancia de Timbuktu ha disminuido considerablemente. Posee 55.000 habitantes y en la remota capital, la región septentrional de la República de Malí. Los Tuaregs, la nación de los Tuaregs. Las Tuaregs o Imohag, que se autodenominan Kel Tamashek, que quiere decir hablante del Tamashek, son uno de los principales pueblos que habitan en el Sahara. Étnicamente están emparentados con los bereberes del norte de África, los guanches de las Islas Canarias, los etíopes y los somalíes. Su población total es de aproximadamente 1.200.000, distribuidos en cinco países, Mali, Niger, Argelia, Libia y Burkina Faso. Históricamente basaba en su economía, en el pastoreo de camellos, y el menor grado de vacunos, en la explotación y transporte de sal, y en el comercio transalareano. Originalmente eran un conjunto de tribus dispersas en el desierto, hasta que, de acuerdo a la tradición, fueron unificadas por una reina conocida como Teng Hinan, que literalmente quiere decir ella de las tiendas. También se la conoce como reina del Hogar. Su tumba está situada en Avalesa, en la región del Hogar, en Argelia. Fue descubierta por el ejército francés en 1925, y estudiada por arqueólogos desde 1933. Contenía el esqueleto de una mujer en una litera de madera, con siete pulseras de plata en el brazo derecho, y siete oro en el brazo izquierdo. También había un anillo de oro, y restos de un collar de perlas auténticas y artificiales. Algunas de las leyendas cuentan de la existencia de una mujer coja, que había llegado del oasis Tafilal, de las montañas Atlas al Hogar, acompañada por otra mujer que le servía, que se llamaba Takamat. De acuerdo a esta tradición, Teng Hinan tenía una hija o nieta, de nombre Keya, mientras que Takamat tenía dos hijas. Según el relato, estas mujeres, cuyos nombres totémicos eran de animales del desierto, fueron los ancestros de los pueblos Tuareg. Esta leyenda muestra el carácter matriarcal de estas antiguas sociedades del desierto. A pesar de sus orígenes míticos, los Tuaregs contemporáneos son herederos de culturas de larga data, que habitan el corazón del desierto, en particular la región del Ahaggar. Todavía se desplazan en sus camellos por los áridos paisajes del Ahaggar. Los Tuaregs poseen su propio lenguaje y su sistema de escritura tradicional, el Tifinaggar. Este alfabeto es utilizado por los Tuaregs y otros pueblos bereberes de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, y probablemente deriva del script bereber antiguo, que a su vez se origina de las escrituras púnicas, o sea, fenicias. Las características del script bereber son similares a las de otras escrituras semíticas. Se escriben solo las consonantes, algunas letras tienen más de una morfología, y las inscripciones a monumentos se escriben en filas horizontales, de derecha a izquierda. Durante el siglo XX, después de la independencia de los estados saarianos y saelianos, los Tuaregs sufrieron cambios en sus costumbres ancestrales. Antes los Tuaregs podían recorrer libremente el desierto con su ganado en busca de agua y pasturas, y para mantener contactos regulares con las diversas comunidades que habitaban su vasto territorio. A pesar de la instauración de los nuevos estados y la demarcación de sus fronteras políticas, los Tuaregs se vieron impedidos de continuar con las migraciones periódicas, impidiéndose o dificultándose en los intercambios transfronterizos. Debido a sus antecedentes históricos, la situación política actual de los Tuaregs en Mali y Níger es compleja. En otros tiempos, los Tuaregs fueron participantes activos en el tráfico de esclavos. En la actualidad, el balance de poder de África subsahariana se trasladó hacia el sur. La memoria histórica que consideraban a los Tuaregs como traficantes de esclavos se ha conservado en los grupos étnicos del sur, Bambara, Songhai y Bantúes. Otro factor fue la migración hacia los centros urbanos luego de la independencia, en particular en Algeria y Libia. Las razones fueron varias. Sequía, disminución del plantel animal, represión en Adrar y Foras en 1962 e intento de golpe de estado en Níger en 1967. A ello se agregó una intensa hambruna que tuvo lugar en la década de 1980 y que llevó a acentuar la migración de refugiados de las zonas afectadas. A partir de 1989 se multiplicó la represión. Se desarrollaron movimientos Tuaregs de resistencia armada con una rebelión general en 1990 en Níger y Mali. En Níger o Níger se conoce este alzamiento como la tercera rebelión Tuareg debido a las anteriores rebeliones de Ag Mohamed Wao de Gida Kaosere en las montañas Air en 1914 y la revuelta Icazcazán en 1911 que volvió a estallar en Mali en 1916. En Mali la rebelión comenzó con un ataque a los edificios gubernamentales en la ciudad de Gao. El ejército de Mali reprimió a los rebeldes dando lugar a un levantamiento de la población Tuareg. El conflicto terminó en 1992 cuando se formó un nuevo gobierno. Se otorgaron reparaciones a las víctimas se creó una nueva región autónoma la región Kidal y se concedió mayor representación Tuareg en el ejército. Dos años más tarde nuevamente algunos grupos Tuareg atacaron Gao provocando mayores represalias del ejército de Mali. La guerra civil terminó en 1995 cuando ambas partes negociaron un tratado de paz que mató a la región en calma por algunos años. En los últimos años se reconstituyeron las fuerzas independentistas Tuareg en Mali y a principios de 2012 pudieron tomar la ciudad de Timbuktu y Gao declarando la independencia de un nuevo estado Tuareg. La República de Azawad cuya estabilidad política fue muy limitada y que fue finalmente eliminada por las fuerzas militares francesas en colaboración con el gobierno de Mali. Desde entonces la situación en Mali continúa siendo bastante compleja con una inquietud generalizada de las poblaciones Tuareg en el norte y un control moderado e incluso inexistente del gobierno de Mali en todo su territorio. Con este video terminamos la presentación de un capítulo del libro Crónicas de la Peripecia Humana. Continuaremos presentando nuevos capítulos en los siguientes videos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!